¿Qué es el profesor Ulisse? Y bueno, y eso yo no sé, yo también tengo una hija, es grande ahora ahí dentro del colegio y resulta que yo le preguntaba a mi hija y mi hija ha dicho jamás el profesor con el mayor respeto que nosotros merecimos nos brinda. Y a mi hijo que le han puesto testigo, bueno, él le han puesto testigo y él sin saber nada. Él según dice que las chicas esas son una, nos dice que pasen al frente y no quieren pasar al frente y se hacen las coquietas. Y nunca hemos tenido problemas con el profesor Ulisse hace 20 años, hace 20 años que está el profesor Ulisse y aquí hay una persecución de la directora hacia los docentes y parece que la mayoría. Y ¿sabe qué? ¿sabe qué pasa? Que miren, yo vengo de, vivo en Campo La Paz, vengo de Campo La Paz, son 7 horas de camino como todos saben. Y mi señora también está embarazada grande y tenemos que venir poniéndole, ellos han puesto testigo a mi hijo sin saber, mi hijo es inocente y él no sabe nada. Y le ponen de testigo y tenemos que andar por eso. Y nosotros queríamos, yo le he explicado esta mañana a la señora directora y me ha dicho no, los burros viven en el campo. Todo a favor porque es inocente. Acá todo es una persecución, una cosa fraguada, una cosa preparada. Yo también tengo hija en el colegio y sí, un tutor también de chicas también del colegio y ya saliendo del colegio. En ningún momento el profesor Ulisse es culpable de esto. En ningún momento, todo es preparado, todo está fraguado. Y no solo acá, sino hay otras autoridades que se han prestado para que el profesor Ulisse salga esposado de acá del colegio secundario. Cosa que eso no se debe hacer. Pero esto, nosotros los padres no vamos a permitir más. Ya vino sucediendo desde el 2009, todas estas irregularidades. Personal de educación nunca nos escucharon. Hicimos varias notas que yo exhibo y tengo acá en mis manos, varios antecedentes. Que esto es una persecución, no solo con el profesor Ulisse que ahora pasó esto, sino con otros profesores, el profesor Omar también. Esto ya es el colmo, esto no puede suceder más. Acá lo único que van a ser perjudicados son los chicos. Si a nosotros nos tratan de burros, nos tratan de animales o de salvajes, está bien. Somos, no, 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 no. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros no vamos a permitir más que pase con nuestros hijos. Todas las veces me han anunciado pisoteados un profesor que no tiene nada que ver simplemente por correrlo, por poner otra persona. Hoy en el día él está detenido. No puede ser esto ya. Yo no quiero saber más lo que esto suceda así. Por eso es lo que yo realmente pido, ya que están los medios acá de comunicación y tal vez el juez vino también acá a Santa Victoria, que sea bienvenido el doctor y que haga la justicia como realmente necesitamos. Porque acá este pueblo de nadie ya, esto ya va pasando todas las veces y va a pasar quizás hasta cosas mayores. Eso nosotros no queremos que esto suceda. Nosotros pueden, por favor, necesitamos esto. Inclusive si esto no se llega a concluir bien, los chicos de mañana quizás hasta mi hija, hoy le dije, mira, hija, ¿sabes qué va a ir hoy al colegio y tienes que cumplir con tu obligación? Pero si esto no hay justicia, ¿para qué te voy a mandar si el día de mañana te van a pisotear los mismos?